En tu estantería Te lo olvido, ya sabía que no había Ni polvo, ni música, ni marcos, ni fotografías Ni palabras frías, ni vacías Hasta el día, hasta el día Hasta el día en que nació mi pensamiento Versus tu aburrimiento Podéis llamarle a esto rap, guitar, ritmo, raro, gipco, flamenco La verdad me suda el nabo Solo somos tres, con algo de estrés Un micro de 30 pavos que te crees que Rimo pa' que pienses que soy bueno, no Solo rimo pa' que digas que soy un fenómeno Que no sé nada, que no sé no Tan mi seno que no ceno Pa' después saber que sueno como un trueno En tu casa, en tu coche, en tu cara, en tu MP4 Voy directo hacia tu aparato auditivo Pa' mostrar que sigo vivo Escribo sin un incentivo Porque lo quedo y recibo Porque si vivo sin música no sé vivir Porque ella es la única, es mi república Mi marcha lúdica, mi voz afónica Mi triste túnica, mi alma acústica Mi idea armónica, mi aliento Mis habilidades microfónicas Te aguento por aquí por no pagarle a Telefónica La factura del silencio la que hoy venció Mi triste voz con un grito de desesperación Hasta encontrarme con inspiración Cara a cara Y mantener esta conversación Para, para Que esto es demasiado pa' mi imaginación Que la cultura está en la mezcla, la combinación Porque pa' vivir sin música prefiero no existir Y encontrarme un pedacito de tu nota Usted se escondía En tu estratería En tu estratería Te lo olvido, yo sabía que no había Más bien diría Hoy tengo el talento y la necesidad De contar la verdad Que dicen que te escondes bajo el manto de tu frialdad Bajo tu disfraz Ven, ven y me explicas a qué sabe tu bendita libertad Despertad ya, hacerla funcionar Socio, yo hago música mientras otros hacen negocio Con el ocio y con el tiempo natural Yo soy multicultural, eres multinacional Todo es múltiple de cero y de la cero Y si bien esto encendido te apago en mi cenicero Yo me adjunto como archivo en tu correo casero Pa' reírme calentito cuando leas que yo soy rapero A par con el pentagrama y está en zona azul La vida es puta, me manda la multa por seguro Y es que pa' registrarte tienes que ser millonario en esta era Y como el toce solo soy otro tipo cualquiera Con un curso de guitarras todos del CCC Yo soy MC que hace que trazas cazas en tu mente Pa' irte rápido a buscarme entre la gente Y decir, mira, estos tres suenan diferente No es la misma mierda que suena a diario En la radio no vengo del barrio Yo no lleno estadio, soy un barrio En un bar solario de tus labios tan vacíos Cada vez que yo te beso se encuentran tan fríos Porque pa' vivir sin música prefiero no existir Y encontrame un pedacito de tu no Te escondía En tu estantería Te lo olvido, yo sabía que no había Más bien diría, no tenemos la lengua cosía Yo encontré hasta que el huequito entre la vía de mis pensamientos Porque pa' vivir sin música prefiero no existir Y encontrame un pedacito de tu no Te escondía En tu estantería Te lo olvido, yo sabía que no había Más bien diría, no tenemos la lengua cosía Encontraste aquel huequito entre la vía de mis pensamientos Y en tu estantería Más bien diría, no tenemos la lengua Java